Yo advierto que en caso de que hasta el primero de junio de este año no se modifique ese reglamento, las entidades bancarias estarían empezando a cobrar a partir del primero de junio las cotas de capital e interés. Inclusive tendrían que los prestatarios ir a acordar durante un lapso de seis meses cuándo van a pagar esos tres meses sin marzo, abril, mayo, que no han cancelado. Y esto generaría realmente una situación tremendamente fatídica para todos los prestatarios. La gente que en este momento no tiene ni para comer, peor va a tener para pagar al banco. Entonces yo exhorto al gobierno que de una vez por todas el mismo asesor apoderado legal de la presidenta que el martes ya estaban aprobando ese reglamento, exhorto de que lo hagan a la mayor brevedad posible. Ese reglamento distorsiona el artículo primero de la ley 2492. La ley dice que una vez que concluya la pandemia debería esperar seis meses más para que recién las entidades bancarias puedan exigir el cobro de las cotas. La ley dice que 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 la Gracias.